inciso y, inciso y, 16 como 7, fíjense, este 2, primero puedo dejar así, 2 por cotangente cuadrado de x igual, el menos 6 al segundo miembro, 6, este 2 que multiplica, a dividir, miren, entonces como va a quedar, simplemente cotangente cuadrado de x igual, 6 dividido entre 2, ahora sí cambio el cotangente, cotangente es 1 sobre tangente de tangente cuadrado de x, tangente cuadrado de x igual, 6 entre 2, 3, hasta 3, aquí hacemos un cambio, un intercambio, tangente así va, tangente cuadrado de x sobre 1, igual, un tercio, recuerden que el exponente cuadrado se va como raíz cuadrada, quedará tangente de x igual, raíz cuadrada de un tercio, x necesitamos, arco tangente, arco tangente menos 1 de, raíz cuadrada de 1, 1, raíz cuadrada de 3, abajo, arco tangente, x va a ser igual, arco tangente de 1 sobre raíz cuadrada de 3, mire, es 30 grados, muy bien, x es igual a 30 grados, carita feliz, los que encontraron el resultado jóvenes y señoritas.